Hola, soy la doctora Catalina Duarte Molina, soy médico internista por parte de los servicios de salud de Pemex y médico nefrólogo egresada del Instituto Nacional de Cardiología, ambos afiliados a la UNAM. Me dedico a atender pacientes con enfermedades renales adultos, con padecimientos tales como la insuficiencia renal crónica y aguda, los cálculos renales, infecciones de vías urinarias, atención también de pacientes que tienen glomerulonefritis o síndrome nefrótico. Si tienes alguno de estos padecimientos o alguna otra enfermedad renal, te invito a que busques más información en mi página web o a través de mis redes sociales. Si deseas agendar una cita, lo podemos hacer a través de los siguientes teléfonos. Me va a dar mucho gusto atenderte. Gracias por ver el video.